¿Qué es la meditación? ¿Qué significa eso? La anterior vez quería decirlo, pero ya no alcanzó tiempo. Es una reflexión que al final de la biografía, Huyn, apellida el biógrafo este de Marx, el del libro rojo, está muy interesante esa reflexión al final, y eso quería comentar. ¿Perdón? ¿Puedes recordar uno de los nombres para suplicar las constancias de la presión? Pues tú lo dices, eso ya es una cuestión interna. ¿Qué es la meditación? Entonces, este señor es un periodista y el sesgo que le da a la biografía de Marx es desde la perspectiva de la labor política y periodística fundamentalmente que Marx ha hecho porque desde el Reines y el Zeitung Marx ha hecho labor periodística mucho Entonces, al final de su vida, un año antes de su muerte, meses antes de su muerte él tenía muchas enfermedades, en parte asoladas por el tipo de clima de Londres O sea, ese invierno de Londres, yo no se lo dedico ni a mi enemigo, es lo que digo Se nubla todo y no sale el sol, y aparte de eso es un frío, 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 frío Y hasta la gente es un puto, así, ¿no? Entonces, cuando viene el sol, es otra cosa, vuelve la vida, algo así Entonces, en esos inviernos largos, Marx se enfermaba mucho Entonces, en el invierno del 82, Marx está enfermo y se va a Argelia En Argelia, el norte del África, hay hoteles que ofrecen paquetes de salubridad Ese tío con saunas, baños turcos, reconstituyentes, ese tipo de cosas, ¿no? Se va ahí y viaja con los nietos, con los hijos de la Jenny Chen Que tuvo con este Charles Long, que es un inglés, ¿no? Unidad sindical inglés Entonces, está Marx con los nietos Y el periodista, que es norteamericano, fue a Londres a buscarlo No lo encontró, y de ahí fue a Argelia y ahí lo encontró Entonces, el tipo dice, bueno, en el mismo hotel donde está alojado Marx Yo me voy a alojar, para poder entrevistarlo bien, todo eso, ¿no? Llega al hotel Y que le dicen, voy a preguntar dónde está Marx Si Marx está en la playa y jugando con los niños, ¿no? Entonces, va y lo ve a Marx jugando con los niños Entonces, lo que anota el periodista ¿No? Que registra el biógrafo Que también es periodista Dice, ¿no? Marx domina el arte de ser abuelo Como Víctor Hugo O sea, todo lo que no les había dado a los hijos Le están dando a los nietos Dice, como un niño jugando ahí con los tres nietos Feliz de la vida con él ¿No? Entonces, él dice, es increíble como este tipo Ha sido el líder de, ha sido la cabeza, ha sido el testigo El testimonio de los movimientos revolucionarios más importantes Durante el siglo XIX ¿No? Desde el 43 en adelante En Europa O sea, el director El principal, el líder de la primera internacional Escritor capital O sea, Marx es conocido hasta el aristocracia ¿No? Entonces dice Y de pronto lo veía jugando como niño con los nietos ¿No? Y dice, a este cuarto le voy a hacer una pregunta Es una pregunta que me está acosando mucho ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Dice el periodista Bueno, entonces se reúnen con más Y que le empieza a hacer una serie de preguntas para la entrevista Y todo eso Y Marx ya pasó todo lo más duro Ya tiene una vida más o menos tranquila ¿No? Económicamente hablando Pero subjetivamente Está, pero No A En Londres Se le murieron tres hijos Los tres que nacieron en Londres se le murieron ¿No? Dos baroncitos y una mujer ¿No? El baroncito no llegó ni al año La mujercita Francisca Que pasó del año y dos meses Algo así Se le murió y se le murió en las En las manos de la De la mamá Y después Edgar que tenía como seis años Más o menos O sea, se le murió O sea, eso ha sido un golpe Así, brutal ¿No? Después se le ha muerto la mujer La esposa Y se le ha muerto Y se le ha muerto la Hija mayor ¿No? O sea, está con los nietos huérfanos ¿No? Y está ahí Bueno Jugando con los niños Está haciendo una entrevista Y en muchas de las preguntas Es En la forma como responde Marx Por decir, digamos ¿No? Estaba en un momento en el cual Estaba a punto de ser Asesinado Fusilado Y Marx lo toma como con ironía Sí, estuvimos ahí Al borde de la muerte Pero pues pasó Y es tipo de cosas ¿No? Entonces al final de la entrevista La pregunta Yo quisiera hacer una pregunta Le dije ¿No? Después de tanto lo que usted ha pasado Ha vivido ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Porque él ha estado metido Digamos En el centro de Las luchas sociales Y políticas más duras ¿No? Entonces Marx Se queda pensando Dice la historia Se queda pensando Y guarda silencio Uno, dos, tres minutos Y dice el periodista Esto yo pensé que No había escuchado mi pregunta O que No quería responderla O que se la había olvidado Porque Marx se está mirando Hacia la playa Donde están los niños Y de pronto le dice a Marx La lucha La lucha El sentido de la vida Es la lucha ¿No? Porque Si el mundo estuviese bien Si todo estuviese bien Pues vendríamos a ser felices Y tendría sentido ser feliz Pero como todo está mal Y hay mucha injusticia O sea, el sentido de la vida Es luchar Porque eso No se perpetúa Ese es el sentido de la vida Y hay que ser Bueno, y hay el ser animal Para No darse cuenta de eso El sentido de la vida Para nosotros Que tienen conciencia ética Es la lucha Y creo que es la última entrevista Que dio en vida Y volvió a En Ese invierno Creo que en enero Volvió a Inglaterra Y en marzo Se murió 14 de marzo Se volvió a morir Marx Y en parte sabía ¿No? Porque se le complicó La tos El asma Etcétera, etcétera Y Se murió Se volvió Volvió a morir Por el final En 1983 Esa meses después Un 14 de agosto Un 14 de agosto Nosotros estuvimos aquí Pasando clases Yo me acuerdo bien Y no hice memoria de eso Porque el tema nos ganó Pero yo estaba presente con eso 5 de mayo No coincidió Que es cuando él nació No coincidió con una clase Que era creo miércoles Algo así O martes o jueves Algo así ¿No? Que es cuando él nació Y como se llama En la vida de los grandes luchadores Es más importante La fecha en la cual Ellos mueren Que la fecha en la cual Nacen ¿No? Porque uno no elige Dónde nace Pero Dónde uno muere Dónde uno deja esta vida Es parte de Todo lo que uno ha Trabajado Producido Luchado O sea es mezcla de Azar Destino Libertad ¿No? Es mezcla de todo eso ¿No? Toda la complejidad que hay En la vida ¿No? Entonces estas ideas Agarren más Durante la vacación Y vayan dándole vueltitas Vueltitas Después de configurar la vida En tal o cual tipo De sentido ¿No? Bueno Entonces Volviendo A lo nuestro Nos hemos quedado En la página 4 ¿No ve? ¿Estamos En el En los Grundris ¿No ve? Entonces ahora Tienen que tener Los Grundris Tienen que tener Este El El Eso es Esos Los Grundris ¿No? Y La producción teórica De Marx Que estamos En A ver aquí Estamos exactamente Les voy a decir Sí Estamos en la página 29 ¿No? Que es Sí En el deduzo Estamos en la 29 ¿Lo ve? Entonces ¿Se acuerdan que En la página 3 En el primer Párrafo que Escribe Marx En El pie En la nota 4 Que está De la mitad Un poquito Más abajo Donde dice En realidad Se trata más bien De una anticipación De la sociedad Civil ¿Se acuerdan Las tanchas Comillas? Yo les dije No tengo Aquí Los Grundris En alemán Pero yo creo Que acá No debe decir Sociedad civil Debe decir Sociedad burguesa Burgerlige Gesellschaft ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Bueno Entonces El compañero Que estaba el otro día Acá Este Alberto Inmediatamente Fue a A consultar El mega Que está En línea Está en el internet Y me mandó Y me mandó La página Y dice Burgerlige Gesellschaft ¿No? Entonces El traductor Está traduciendo Mal ¿No? Pero De acuerdo Está bien ¿No? ¿Por qué? Esto tiene que ver Con la inversión ¿No? Siempre hay que tener Claro esto ¿No? Se traduce Con teoría Con ideología Con cosmovisión Etcétera No se traduce En seco El puro ¿No? Entonces La ciencia Política Moderna Cree que Lo burgués Es lo civil Y civil Viene de Civilizar ¿No ven? Y también De la ciudad ¿No? Entonces La sociedad Civil Es El estado El estadio En el cual El ser humano Se desarrolla De modo Civilizado Pero en realidad Eso es lo que Ha producido La burguesía La burguesía Está produciendo Una imagen De lo que debiera ser El ser humano En sociedad ¿No? Y que En alemán Es literal Sociedad Burguesa Burger Liege Gesellschaft Eso quiere decir ¿No? Pero ahora Por la modernización Se traduce Como social O por un lado Civil O por otro lado Moderno Pero en realidad Es burguesa Es lo que quiero Que se entienda bien Cuando hablamos De sociedad Moderna Estamos hablando De sociedad Burguesa Esto es De la imagen Que de sociedad Ha producido La burguesía Entonces cuando Alguien dice Yo soy moderno En última instancia Estoy diciendo Yo tengo conciencia Burguesa O yo soy Burguesa Aunque no Sea propietario De medios De producción Es digamos Como la burocracia Del estado Burguesa Los burócratas No son dueños De los medios De producción No son los grandes Empresarios Es la burocracia Que le presta servicio A este tipo De estado Y le presta servicio Porque tienen Esa conciencia Aunque no tengan Propiedad Privada De los medios De producción Si se entiende Entonces Para ser burguesa No es necesario Ser capitalista Pero para ser capitalista Hay que ser burguesa Si se entiende No Burguesa No hay de otra No puede existir Un capitalista Que tenga otro tipo De conciencia Tiene que tener Conciencia burguesa Pero uno puede Tener conciencia burguesa Y no ser capitalista Y ese es el caso De El proletariado Moderno ¿No? Que vamos a ver Cómo se llama Cómo en los tiempos de Marx Ya se empieza A ver Eso Ahora sí Nos vamos directamente A la última parte De Estamos en la página 4 Del segundo párrafo Entonces Habíamos empezado Con que Marx trata De la producción En general Y La producción Lo que produce Habíamos Habíamos visto ¿No? Lo primero que produce La producción El tipo de producción ¿A cuál estás refiriendo? Ahora bien Él no está diciendo Toda producción Produce Individuos O sujetos ¿No? Sino Está hablando Del tipo de producción Que Que está tematizando Que es la producción Moderna O producción capitalista La producción Capitalista Lo primero que Que produce Es Individuos Individuos Modernos O con conciencia Moderna ¿No? Estos individuos Estos individuos Modernos Articulados Entre sí Es lo que se conoce Como sociedad Lo primero que tiene que Producir Es esto ¿Por qué tiene que Producir primero esto? Porque produciendo esto Está produciendo Su consumo Ahora vamos a ver Bien el supo Relativo detalle ¿No? ¿Por qué? Porque ¿De qué sentido? O sea ¿De qué sirve? ¿De qué le sirve Al capitalista Producir Si nadie va a consumir? O sea Lo primero que tiene Que asegurarse Es que lo que produzca Tenga consumidores ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces cuando garantiza Su consumo Puede producir Tranquilamente ¿No? O sea Por decir digamos Yo he convencido A todos los defeños De que necesitan A ver Un producto A ver De que necesitan Un producto A ver ¿Perdón? Ya Bueno Les he convencido A los 20 millones De De Defeños Que necesitan El iPhone 6 Y que si no Se van a sentir Infelices Si les he convencido Yo estoy Absolutamente seguro Que por lo menos Produciendo 10 millones De iPhone Ya le hice ¿Sí se entiende? Pues produzcan 10 millones Vamos a venderlos ¿Por qué? Porque tienen Su consumo ¿Sí se entiende? No es cierto Entonces No Fíjense No está diciendo La producción Lo primero que produce La mercancía No está diciendo eso Es Toda la tematización Ahora bien ¿Por qué es que En el capital Empieza la mercancía? ¿No? Cuando vamos al mercado Lo primero que encontramos Son mercancías Porque el orden De la exposición Es otro ¿Sí se entiende? ¿No? Aquí es otro tipo de Aquí está buscando Cómo le entra Al tema ¿No? Entonces parte Está partiendo Del modo Cómo es que La economía política Clásica Plantea el tema O sea Primero hay que Conocer eso ¿No? O sea Yo no puedo irme Directamente a la crítica Para irme a la crítica Yo tengo que conocer Por dentro El argumento Del contraargumentante O del contrincante Tengo que conocer Muy bien ¿No? Es como el buen ladrón Sabe cómo Está pensando Y razonando Etcétera Etcétera Su víctima Se pone Desde la perspectiva De él De tal modo Que puede saber Exactamente Si este cuate Todos los fines de semana Llega el viernes Y se va Y se ven Y se ven ¿No es cierto? Y deja su casa Abandonada Hasta el domingo Por la noche O sea El sábado Y puedo hacer Lo que quiere En su casa Lo conoce muy bien Y va Y tranquilo Hasta que un camión Va y saca Todo eso ¿No es cierto? Entonces Un Este Quien va a contrargumentar Tiene que saber eso ¿Entiendes? Saber Cómo piensa Cómo razona Cómo Cómo está Proponiendo O no los problemas Entonces Él está empezando ¿No? A tematizar el problema Del modo Cómo es que La economía política clásica Plantea Y oproamatiza el problema O sea Todavía no es Marx ¿Si se entiende? Se está Le está buscando Está sondeando ¿No es cierto? Entonces Lo primero que Que detecte Y es cierto ¿Si se entiende? ¿No ven? Entonces Es una diferencia Cualitativa Entre la exposición De los rumbees Y la exposición Del capital ¿No? O sea El comienzo Lógico Ese es el problema ¿No? Una cosa Es el comienzo Lógico Y otra cosa Es el comienzo Histórico El comienzo El comienzo Lógico Aquí tiene que ver Cómo empieza La exposición El comienzo Histórico Tiene que ver Cómo empieza La investigación ¿No? Ahora se puede Articular Ambos Y no hay ningún problema ¿No? Entonces Empieza A cuestionar Eso ¿No? Y dice Todos estos cuates Hablan del individuo Necesitan justificar Al individuo Porque creen Que todo empieza Con el individuo Estos tienen que Justificar argumentativamente El porqué Del individuo ¿No? Entonces A un individuo Se le ocurre Y de pronto Bueno Empiezan a surgir Más y más Y más Y más Esa es la idea Del Que del Robinson Pero Cuestiona eso Diciendo lo siguiente Estoy un poquito Más abajo Del segundo párrafo Un poco más abajo De la mitad Del segundo párrafo En la página web Siendo bien estrictos Aquí deberíamos Hablar por líneas ¿No? En la línea tal En la línea cual En la edición Critica Está por líneas Cada cinco líneas Va Que este va diciendo Dice La producción Por parte De un individuo Aislado ¿Han encontrado? Ya está La producción Por parte De un individuo Aislado Fuera de la sociedad ¿No? Se saltan Los Los guiones Se saltan los guiones Este hay que saber leer ¿No? Este cuando lean Lean Este primero La La oración Sin los guiones Y después de eso Lean con el guión Cuando uno ya es ducho En la lectura Puede leer Directamente Con el guión Pero Eso hay que Aprender Normalmente Cuando uno lee Directamente Lo que está Entre guiones O entre paréntesis Normalmente confunde eso Se confunde uno Porque es Aclaratorio ¿No? Entonces primero lean Sin los guiones Y después de eso Con el guión ¿Está bien? Esas son técnicas De Hay que saber leer el texto O sea No es nomás leerse el texto La producción Por parte de un individuo Aislado Fuera de la sociedad No es menos absurda Que la idea De un desarrollo De lenguaje Sin individuos Que vivan juntos Y hablan entre sí O sea Estás diciendo El modo Como tematiza La economía Política clásica La producción De individuos O la tematización En torno A la justificación Del individuo Es absurda Pero Todos los economistas Burgueses Se tragan El absurdo Como si fuese Verdad ¿No? Y eso no es cierto Ese es un modelo ideal Es un mito Es una utopía Lo primero que hacen Es tragárselo eso Tragárselo eso Quiere decir Creen en eso Eso quiere decir Creen en eso Ingresan En ese tipo De argumentación Si no creen en eso No ingresan En ese tipo De argumentación Ahora ¿Qué quiere decir Creen en eso E ingresan En ese tipo De argumentación Si creen en eso Toda esa explicación Les aparece como lógica Es así Si no creen en eso Entonces empiezan A surgir Todo tipo de autocontradicciones Que es lo que está pasando Con Marans ¿Si se entiende compañeros? O sea No es nomás creerse Lo que dice o no El contenido De tal o cual tipo De cociente Teoría Paradigma Etcétera Etcétera ¿Si se entiende Esto que estoy ¿No? Lo que también estoy Queriendo decir Es que antes De la comprensión Y la exposición De la argumentación Científico Lógica Lo que está antes Es ¿Creo o no creo? Eso que estoy diciendo Es como cuando Los jóvenes Ingenuos Van a Harvard ¿No? A estudiar Licenciatura en Economía ¿No? Antes de ingresar A sus aulas Ya creen Fue ciegas Que ahí Van a Recibir La teoría Económica Verdaderamente Revelada Entonces Se abren a eso ¿No? Abren piernas Brazos Todas Para que Esa verdad Se vea Y llenan Todas sus Subjectividades Y después de eso Ven toda la realidad A partir de ese tipo De contenido ¿Por qué? Porque creen Que eso es verdadero ¿Si se entiende? ¿No? ¿Ven? O sea El creer o no No está fuera De la ¿Cómo se llama? De la racionalidad Científica No está fuera Es más Está hasta como Su presupuesto ¿Si se entiende? ¿Por qué? Porque cuando estoy Empezando yo A apropiarme De una argumentación Científica Yo todavía no tengo Ningún tipo De criterio Como para saber Si es que eso Se ha demostrado O no Se pueda demostrar O no No tengo Ningún elemento Como no he hecho ciencia Para eso están Básicamente Los cuatro años De la licenciatura Los dos años De la maestría Y los Entre tres y cinco años Del doctorado Dependiendo del tipo De programa ¿No? Al cabo de lo cual Tengo Lógicamente Muy bien Estructurado Toda la argumentación De tal modo Que ya nada Me puede entrar Todo está muy bien Totalizado Sistematizado O sea Cuadriculado Ya veo Todas las leyes A partir de eso Entonces cualquier otra crítica Está bien blindado Por decir ¿Si se entiende? Entonces es Un apropiarse De un horizonte Teórico Dogmáticamente Estamos hablando En plena sociedad Moderna Es en plena modernidad ¿No? Entonces el hecho De que solamente En el medioevo Se hacían aprehensiones Dogmáticas Eso es falso ¿No? Léanse el librito De Etienne Gilson Sobre la filosofía medieval Y hay muchos mitos Que tienen la modernidad Acerca de que Eran unos vulgares Bárbaros Los medievales Eso es falso Eso se cae ¿No? Entonces dice No es menos absurda Que la idea De un desarrollo De lenguaje Sin individuos Que vivan juntos Y hablan entre sí Eso Eso dice ¿Cómo se llama? Apple De otro modo ¿No? Al lenguaje Nunca le presupone Un individuo Siempre le presupone Una comunidad ¿No? Gracias a la comunidad Tiene sentido El lenguaje Y cuando yo Estoy hablando Yo estoy haciendo Explícito Lo que está presupuesto En el lenguaje ¿Qué es aquello Que está presupuesto En el lenguaje? La comunidad Cuando cualquiera De ustedes Sale a la calle Y le pregunta A una persona ¿Dónde queda El metro Zapata? ¿No? Ustedes están presuponiendo De que esa persona Va a entender Lo que ustedes Le van a decir Están presuponiendo Que esa persona Conoce El Distrito Federal Y sabe dónde está El metro Zapata Están presuponiendo Ustedes De que esa persona Va a tomar en serio La pregunta Que ustedes Están haciendo Están presuponiendo Ustedes Que esa persona No va a pensar Que la pregunta Que le están haciendo Ustedes Es para hacerse La burla De ellos Y a su vez Están presuponiendo ¿No es cierto? A una situación En la cual Es posible Una relación Del respeto Señor O señorita O caballero ¿Me podría decir usted Dónde queda El metro Zapata? Porque no se acerquen A decir Oye pinche güey Dime dónde está El metro Zapata O si no te madreo Nadie ¿Sí se entiende? ¿No? Y ahora ¿Por qué estoy Presuponiendo eso? Y ojo No soy consciente De eso O sea Yo no digo A ver Para hacerle la pregunta A este señor Yo tengo que presuponer Las cuatro pretensiones De validez Que dice Habermas En su Nadie dice eso ¿No es cierto? Pero si sin embargo En el acto de habla Yo ya estoy Siendo explícito Esas pretensiones De validez Lo mismo pasa Con el individuo Toda individualidad Por más egocéntrica E individualista Que sea Presupone Primero La comunidad De producción De una forma de vida Y en última instancia Bueno La presupone La producción De vida Que es capaz De producir La naturaleza Y en última instancia Más adelante Va a decir Marx Todo Toda producción Humana Presupone Trabajo acumulado ¿Listo? De lo cual Puedo ser O no consciente Pero el hecho De que sea O no consciente Presupone Trabajo acumulado O sea La presencia De ustedes ¿No? Presupone El trabajo De su papá De su mamá De sus hermanos Y a su vez ¿No? La existencia De sus padres Presupone El trabajo De sus abuelos De sus abuelas De sus tías Etcétera Etcétera Y así Sucesivamente Siempre hay algo Que está presupuesto ¿No? En este caso Es la comunidad Y por eso Duce a la final De su vida Tiene Un artículo Que se llama El individuo Siempre fue Comunidad ¿No? Eduardo Tiene Un hermoso Artículo Que se llama Individualidad Y comunidad No, perdón Es un artículo Mío Pero yo lo tomo De ¿Cómo se llama? Nicole Y Nicole dice Solamente El ser humano Se da cuenta De que Él es comunidad Cuando está Perdiendo A la comunidad O sea El ser humano Solamente se da cuenta De que es fundamental El aire No Cuando está dejando De respirar O cuando está Este debajo Del agua ¿No? Está así Quiere Respirar Porque le está faltando Aire Le ponen A la Mis Universo Mis Mis modernidad Mis Sistema Entregaláctico Le dice Papá Vente Para acá Lo que quiere Es aire ¿No? Es igual a un peso Sabe Lo que es El lago Cuando se le saca Entonces Cuando estamos Perdiendo la comunidad Es decir Nos damos cuenta Que es fundamental La comunidad ¿Si se entiende? Es decir Tomamos conciencia De eso Y Marx está viviendo En una época En la cual Sistemáticamente Se está empezando A perder la comunidad Y por eso Va a ser Un tema Sostenido A lo largo De toda su obra Y un pensamiento No hay que detenerse Más Tiempo en eso Dice Estupidez Esto Usted Se va a estar Partiendo el tiempo Dice Ni siquiera Habría que rozar El punto Si esta Tontería Ahí está la palabra En mexicanos Sería Si esta Pendejada ¿No ve? ¿O no? Si ya está Economista Pero lo peor de todo Es que Todos se van con esto O sea Como si una tontería Uno no tiene Exactamente ¿No? Ahora No es que La economía política Moderna Cree en tonterías Los marxistas Economistas Creen en tonterías Ese es el problema ¿Si se entiende? Cuanto más me meto a Marx Más convencido estoy De que no han leído a Marx Y lo peor de todo Se han dado el lujo De escribir libros Sobre Marx Y la gente Los ha leído Y ha creído ¿Si se entiende? Que tenía sentido La verdad Y dice Si no Se hubiese creído En tonterías No hubiera sido Intrudido Seriamente En plena economía Moderna Por bastiar Carey Prudón Etcétera Etcétera Ustedes saben ¿No es cierto? Prudón No es capitalista Si por decir Digamos Es intelectual socialista Ahora Hay muchos marxistas Intelectuales de izquierda Hoy ¿No es cierto? Que Digamos Comandan la discusión De izquierda A nivel mundial No son marxistas Ya hablan en nombre De los marxistas O sea Hay muchos prudones De hoy Es lo que quiero decir Hay muchos vacunas Yo los Inmediatamente Los identifico ¿No? Pero como no Conviene Hablar mal De Posibles aliados Entonces mejor Guardamos silencio O sea No los identificamos ¿No? Página Cinco Si porque son Posibles aliados ¿No? Si por ejemplo Es el caso de Yanny Bativo ¿No? No es marxista No es nada de eso Entonces yo le digo A los compañeros de Venezuela ¿Por qué siempre lo invitan a Venezuela? ¿No? Entonces dice Porque es el único Que da la cara por nosotros En el Parlamento Europeo Aliados ¿Si se entiende? Es el único Que da la cara por nosotros O sea Se enfrenta A En el Parlamento Europeo O sea A los parlamentarios europeos ¿No? Para defenderlos nosotros Aliados Teóricamente No estoy de acuerdo con él Pero políticamente Si puedo Aliarme Por decir ¿No? Página Cinco Por eso Cuando se habla de producción Se está hablando Siempre de producción En un estadio determinado Del desarrollo social O sea Cuando hablamos de producción En última instancia Nunca hablamos En general Sino que Siempre hablamos Que de la producción En una coyuntura Histórico Coyuntura En una coyuntura Histórica Pero a su vez En un espacio social Esto sería El tiempo Y esto sería El espacio ¿No? Siempre estamos Presuponiendo algo En concreto Eso Eso quiere decir Y Lo que hace La economía política Burguesa Y o moderna Es Producir categorías Que pongan En sustención El tiempo Y el espacio Entonces Eso quiere decir El universalismo En el mal sentido De la palabra ¿No? De que están hablando De todo en general Y que por eso Eso se puede aplicar A cualquier tiempo Y a cualquier espacio Y por eso Supuestamente sería universal Eso es lo que está presupuesto En la idea De la economía política Burguesa De la producción De individuos En sociedad ¿Ve? Cuando salgo O sea Cuando los Economistas Políticos Burgueses Están hablando De la producción Están hablando De la producción De individuos En sociedad Está Marx Están diciendo Y no he empezado Con la temática De la mercancía ¿No? Ahora bien Esto ahorita Voy a pasar A Duce ¿No? A Uno de estos Marxistas Tipo estructuralistas ¿No? Tipo a tu serés Podría decir Es que todavía Es el joven Marx ¿No? Todavía está Digamos Manchado De humanismo ¿No? De filosofía Y por estar hablando De eso Del sujeto Del individuo Pero el más maduro No El más maduro Son ya mercancías ¿No? Es por eso No conoces No conoces Nacionalidad Dialéctica ¿No? No conoces Eh Este mejor Llegaremos Hasta la parte Donde Ducel 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 Va a empezar A comentar Eso ¿No? Y después Dice Podría parecer Si les Suena eso Lo que dice ¿No? ¿Ah? Si Podría parecer ¿No? Entonces Ahora si nos vamos Al texto De Ducel ¿No? Porque Ducel Empieza con eso Bueno Entonces Ducel Lo previo No ha comentado ¿No ve? Entonces Nosotros hemos comentado Este lo previo ¿No ve? Entonces Ducel No empieza Inmediatamente Por lo que hemos comentado Empieza por Este La tercera línea De la página 5 ¿No ve? Compañeros ¿No ve? Entonces ahora nos vamos Al texto de Ducel Entonces Ducel Hace Aquí Una cita Larga Es una cita Larga Entonces Que la forma de la cita Es que bueno Es los Grundis La edición Este En español Es la página 5 Y 5 guión 32 Quiere decir Que está citando De las 5 A la 32 Eso quiere decir ¿Está bien? O sea está citando Por líneas ¿No? Y cuando Bueno No está citando todos Por eso hay puntos suspensivos Los puntos suspensivos Quiere decir Que hay partes Que se está Comiendo Por decir ¿No? Que es cosa Que no son tan Tan importantes ¿No? Eso quiere decir Punto y coma Se va a 6 Eso quiere decir Que es la edición Alemana ¿No? De la 42 De la página 6 De la línea 42 A la página 7 De la línea 23 Eso quiere decir Para que no se confundan ¿Está bien? Porque yo sé Que algunos de ustedes Van a tener Los brundis en alemán Yo sé ¿No? Entonces para que sepan Citar ¿Está bien compañeros? Si yo soy optimista Pues Algunos de ustedes Van a estudiar alemán Y van a ir a hacer La maestría Y el doctorado Alemania ¿Ya ve? Sí, ya está explicado Pero bueno Entonces Empiezo leyendo La cita que hace Duce Podría parecer Que para hablar De la producción en general Deberíamos o bien Seguir El proceso Del desarrollo histórico En sus diferentes fases O bien declarar Desde el comienzo Es el complot Del capital O bien declarar Desde el comienzo Que estamos Ante una determinada Época histórica Por ejemplo De la moderna Producción burguesa La cual es en realidad Nuestro tema específico Pero Eso está En la línea Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Pero Todas las épocas De la producción Tienen ciertas notas En común Ciertas determinaciones Comunes ¿No? Bueno ¿Cómo entendemos eso? ¿No? Entonces A las determinaciones Comunes Marx Perdón Duce Le va a llamar Esencias Más adelante va a decir Yo me voy a quedar Todavía Con determinaciones Comunes ¿Está bien? ¿No? Porque yo no estoy haciendo Un comentario Ciego O doctrinario O O cerrado Digamos Al comentario De Duce De Duce Yo creo que Podemos apropiarnos De ese comentario Para ir un poquito Más allá O sea No estoy comentando Solamente a Marx Sino también a Duce ¿Sí se entiende? ¿No? Pero estoy mostrando La diferencia A lo que más dice A lo que más dice A las notas O determinaciones Comunes Duce Le va a decir Esenciales ¿Está bien? Ahorita no hay Ninguna contradicción Está tranquilo Yo me voy a quedar Con las notas Comunes ¿Está bien? Bueno ¿Cómo entendemos esto? Estamos entrando Ya a problemas Epistemológicos ¿No? ¿Cómo entendemos esto? Ahora Este ¿Esto va a ser? Sí ¿Alguien no tiene papel Higiénico? O porque Esto es de los lentes ¿No ves? ¿Ya ves? ¿O qué es el que lavar a mano? Este es una forma de conducción Esta es otra forma de conducción Y esta es otra forma de conducción ¿No? Cada forma de conducción Tiene sus propias especificidades ¿No? Que digamos Especificidad Quizá puede entender también Como la determinación ¿No? Pero Digamos A esta y a esta Hay algunas notas comunes A esta y a esta Hay algunas notas comunes Que no son comunes Pero a todas estas Hay altas comunes ¿Sí se entiende? Entonces Para entender lo que es producción ¿No? Sabiendo Que Siempre que estoy hablando De una forma de producción Siempre en el último Estar se me estoy refiriendo A una forma De producción en concreto Yo tengo que saber Distinguir Que es aquello Que es común A todas las formas de producción Vuelvo a reiterar A eso lo que ustedes están diciendo Las esencialidades O esencias Yo ahorita Lo que es común ¿No? No es que es aquello Que las hacen diferentes Sino que es aquello Que las hacen comunes ¿No? Para hablar de producción La producción en general Producción Im algemeinen Es la producción en general Es una abstracción ¿Qué quiere decir Una abstracción? De esto que aparece En la realidad En concreto Porque hay cualquier De determinaciones No solamente específicas A esta forma de producción A es la B Es la C Hay determinaciones específicas A estas formas de producción Hay comunes ¿No? A estas formas de producción Pero hay algo que es común A todas las formas de producción Entonces Cuando yo hago Una abstracción De esto Digo Cuando yo separo De esto Está haciendo una abstracción ¿Si? ¿Si se entiende? ¿No? ¿Por qué? Porque es el Claro que es aquello Que es común Entonces voy a empezar A tematizar En que es aquello Que es común Por lo cual Se caracteriza Toda forma de producción ¿No? Entonces hago Una abstracción Lo separo Eso quiere decir Lo abstraye ¿Si? O sea Manejar bien esto Es fundamental Para poder entender De que Aquí se está refiriendo A más Cuando se está diciendo Abstracto concreto Porque todo el mundo Es repetido Como el oro Lo abstracto De eléctrica Lo abstracto Concreto Que el absoluto Han repetido ¿Qué quiere decir eso? Este La próxima semana Los compañeros Van a poner En nuestra página Este Esta obra De Datro Marx en el Soho ¿No? Yo ya la he visto Completo No la versión uruguaya Sino la versión Norteamericana Que me parece que está bien Está con subtítulos Bien todo eso Marx en el Soho Quiere decir Marx cuando emigra De Francia A Alemania Perdón A Inglaterra Cuando llega A Inglaterra Llega a una zona Que se llama El Soho Entonces es esto Que les he descrito Cerca de El Zócalo A Siete Pitos Por esa zona Más o menos Entonces es una zona Bien pobre Bien pobre Entonces Marx vivió Como cinco años Más o menos En esa zona Y la obra de teatro Es Marx en el Soho Pero de Nueva York ¿No? En Manhattan ¿No? Hay una zona Que se llama El Soho Que está cerca De Downtown ¿No? Este Y Y Digamos En el siglo Diecisiete Bueno perdón Siglo dieciocho Siglo diecinueve Era Miserable ¿No? Era miserable ¿Por qué? Porque El En el Downtown En el puerto Que es la zona más baja Ahí estaba el puerto Ahí llegaban los inmigrantes ¿No? Entonces Y Este Era la zona donde Aparte de que llegue la carga Todo eso Un poquito más arriba Lo que se llama El village ¿No? Este Era la zona Más o menos comercial Un poquito más abajo Estaba el Soho Donde vivían los Marineros Empleados O sea Los inmigrantes O sea Bien Ahora Uh No sé Un gran centro comercial Wall Street ¿No? Wall Street Es la calle del Muro Era la calle Donde vivían los judíos Donde hacían las grandes Transacciones Comerciales No es una calle Estrechita Así No es nada Grande Pero entonces Era sumamente importante Entonces La obra de Teatro Marx En el Soho Es en el Soho De Nueva York No es en el Soho Londinense Si se entiende ¿No? Y está muy bien actualizado ¿No? Y ahí dicen Todo el mundo Me cita Que las religiones En lo que del pueblo No han leído La cita completa Y ahí explica Lo que significa La cita completa Es igualito Con dialéctica De los tres Concreto No han leído El capítulo completo Y si han leído El capítulo completo No han leído Sin categorías O sea No lo han entendido Pero a partir de eso Yo he visto Elaborar tesis doctorales En el Colegio de México No han entendido Un cacahuate ¿No? Por eso La especificidad ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Abstracto Eso quiere decir Es decir Separar ¿No? Pero eso se hace Conscientemente Eso es algo Que se hace Explícitamente Predicativamente Con categorías ¿No? Es una labor Cerebral Bueno Ahora diríamos Neurocerebral Antes se decía Es una labor De la mente Eso Es lo que decía Hegel ¿No? La celidad No hace eso O sea La razón hace eso ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces Es el modo Cómo Se eleva El pensar Del ámbito De la vida Cotidiana Al ámbito De la razón Cuando es capaz De hacer eso Y si ustedes Se dan cuenta La celidad Está intacta ¿No? Pero En la reflexión La estamos modificando Y transformando Porque aparece De modo caótico Claro Se trata de Comprenderla Con sentido De modo Inteligible La producción En general Es una Abstracción Pero una Abstracción Que tiene sentido ¿No? Ahora ¿Cuándo Tiene sentido? Cuando yo sé Que esta abstracción La estoy haciendo En este contexto Porque yo puedo Hacer la abstracción Y quedarme En la abstracción Y hacerla Hacer la intercusión En este contexto ¿Sí se entiende? ¿No? La única forma De que Yo haga Una abstracción Sin Desprenderme De este contexto La única forma Es que Yo sepa No solamente Que estoy A mi interior De una coyuntura Histórica Al interior De un espacio Social Sino que sepa Explícitamente Que esto no ha caído Del cielo Sino que es Producto De la historia ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que la única forma Que yo tengo Para poder entender Con sentido Esta abstracción Es una abstracción Con sentido Es cuando Yo sé Explícitamente Que Esta abstracción Es producto De esta coyuntura Histórica Es producto De esta coyuntura Histórica Quiere decir Yo conozco La historia De cómo se ha producido Esta coyuntura Histórica Por eso Dice Marx Dícitamente Desde los Lundris Hasta el Capital La única forma De entender Un juicio de hecho O un hecho social Es comprendiendo O haciendo una reconstrucción De su historia Por eso Es que Toda ciencia social Que se dice Ser nazista No es Cuando hace Una reconstrucción De cualquier dimensión De la realidad Históricamente No hay otra forma De entender Y por eso Algunos decían Que Marx Es fundador De la historia Científico Moderna Materialista Pero ahora Muchos marxistas Se han olvidado De que para poder Entender Por ejemplo El fenómeno De los movimientos sociales Primero hay que hacer La historia O hay que hacer La historia Paralelamente Como para poder Entender el problema No hay otra forma O sea Todo economista Político O jurista O derechista Como les digo yo Ahora Este Psico O psicólogo Todos Tienen Que ser De las dimensiones De la realidad Que están tematizando Si se entiende Porque si no No se entiende Nada Hasta historia Del agua No es que la historia Tenga agua Perdón No es que el agua Tenga historia Lo que pasa Es que el modo De apropiación Del agua Es histórico No Hasta el popo Tiene su historia En ese sentido Si se entiende El popo Catéptico No estoy No popo Porque en Bolivia Hay un lago Que se llama Popo No Y también Hay el popo Si se entiende Compañeros Está interesante Esto Se nos está Abriendo Así Y todavía No estoy comentando Lo que dice Duce Yo estoy Leyendo La cita Esto es Hacer un comentario Ven Y aquí está No me estoy Inventando No estoy Utilizando Palabras Antilocuentes Estoy Citando En tanto Pone Realmente Deselieve Lo común Entonces Para saber Que es lo común Yo tengo que Por ahí digamos Quiero entender El fenómeno De Los pueblos Huirijuta De El norte De México Yo no Puedo entender Ese fenómeno Atendiendo Solamente A ellos Tengo que Poner En comparación Con otros Para poder Entender Ese fenómeno Para poder Distinguir Lo que es Común Y que es Lo que es Diferente Si se entiende Compañeros Si Ven Estamos Hablando Problemas De método No Como Producir Una Investigación En serie Independientemente De que eso Aparezca O no En el resultado De la investigación Ya sea En la tesis O lo que sea Independiente Eso ya es Segundo problema Pero El problema Es entender El problema Como puedo entender Yo Tengo que Comparación De lo contrario No se entiende En tanto Pones realmente Desde el libro Lo común Lo fija Y nos Aosa así Una repetición ¿No? Entonces Para hablar Como He agarrado Primero Lo que es Común A todas estas ¿No? Para hablar De esta Ya no Estamos Estar Definiéndome Solamente O digamos A esta Para hablar De esta También a esta Para hablar De esta No En la Atracción O en la producción En general Es desarrollado Esto Y después Que cuando Desarrolla Esto Ya solamente Se incluyó La certificidad Entonces No tengo que estar Repitiendo Acá Un momento ¿Si se entiende? Es lo que está Diciendo Lo general O lo común ¿No? Entonces Hay una Sinonimia Hay una similitud Entre lo general Y lo común A eso Duce le está Diciendo Lo esencial ¿No? Para que se entienda Extraído Por comparación Es por su parte Algo Completamente Articulado Y que se Despliega En diferentes Determinaciones O sea Esto De la apariencia Aparece De modo Marginal Pero es Algo Que Todo Lo común Que no Está Diciendo Hace Desferencia A esto Es Algo Acerca De lo cual Todas Las determinaciones Tienen sentido Cuando Se muestra La articulación En torno De las Determinaciones Generales Y o comunes ¿Si se entiende? ¿No? Por eso Una Explicación Fundamental Acerca De lo que Es La producción En general Va a tematizar En zigor Las determinaciones Generales ¿No? Y después De ello Las determinaciones Específicas Las determinaciones Que valen Para la Producción En general Son precisamente Las que Deben ser Separadas Separadas Quiere decir Abstraídas ¿Si se entiende? A fin De que No se olvide La diferencia Esencial Porque Hay diferencias Fenoménicas O artificiales Por decir ¿No? A los grandes Sistemas Civilizatorios Lo que Les es Común Es la Producción Del alimento Eso es Fundamental Si no comen Se mueren ¿No ven? Bueno Pero no es Fundamental A todos Los Seis grandes Sistemas Civilizatorios La producción Del maíz O la de la papa O la del arroz O la del trigo O la del vino O queso ¿No ven? Porque Nuestros Nuestras civilizaciones Y culturas Han vivido Sin trigo Sin arroz ¿No? Sin especies Así digamos Las hinduchinas Indochinas Perdón Las hindúes Indochinas Pero Digamos Para el mundo Maya-Aussteca La producción Del alimento Es fundamental La producción Del maíz ¿No ven? Es una Determinación Esencial A un tipo De forma Y o modo De producción Pero no es algo Que sea común El modo Como se expresa Lo común Es que eso es fundamental Porque es alimento ¿Si se entiende? ¿Si se entiende? Hay que comer Si no hay La producción De la comida No hay No hay nada Después de hacer La cita Dice Duce El marx Comenzaba aquí El 23 de agosto ¿No? Ustedes ya sabemos El 23 de agosto Era domingo Si el domingo Empezó a trabajar El marx Por eso Si ustedes Se hacen La disciplina ¿No? De trabajar El fin de semana No se imaginan Cómo van a Avanzar Cuando yo descubrí Cuando yo descubrí eso Si en cerrar El fin de semana Mi trabajo Se multiplicó Por decir ¿No? Y todo el mundo El fin de semana No trabaja Hace el Reven Reven El fin de semana Y es donde Pierden el tiempo Que no se lo encuentran ¿No? Marx Comenzaba aquí El 23 de agosto Una producción teórica De fondo Que le llevará Los mejores 10 años De su vida Desde 1857 Hasta 1867 O sea Digamos La época Creativa Teóricamente Hablando Más importante De Marx Son esos 10 años Ahí es donde Realmente Él ha Hecho los grandes Descubrimientos Y ha escrito Lo más duro De toda su obra ¿No? Ahí es donde Él hizo Las cuatro Redacciones Del Capitán ¿No? 1872 73 Nosotros ya estamos Empezando a decir Es la quinta Redacción Del Capitán Eso hay que Demostrarlo ¿No? No hay que No es nomás decir Hay que demostrarlo Lo vamos a demostrar Bien En el futuro ¿No? Hasta la aparición Del tomo 1 Del Capitán Bueno Página 30 De La producción Teórica de Marx Dice Está de moda Incluir como capítulo Previo a la economía Una parte general Que es precisamente La que figura Bajo el título De producción Cita de Marx ¿No? Entonces Es una cita De la página 6 Váyanse De los grumbres La página 6 De los grumbres ¿Lo ven? En el párrafo 3 Han llegado Está de moda Incluir como capítulo Previo a la economía Una parte general Que es precisamente La que figura Bajo el título De producción ¿No ven? Entonces Cualquier Manual de economía Política Empezaba con Un capítulo Que se llama La producción Entonces Dice Marx Pues vamos a empezar Por lo que dice La producción ¿Está bien? O sea Está empezando O sea Es un poco Lo que decía La diferencia Entre la reflexión Metodológica Y la reflexión Epistemológica O sea Al principio ¿No? Cuando uno No ha hecho Una investigación Científica O cuando está Empezando A hacerla Es legítimo Servirse Del método En uso ¿No? Entonces La economía Política clásica Tiene su método Y su método De exposición Dice que Hay que empezar Por la producción Entonces Dice Está de moda Es común Entonces Yo voy a empezar También eso Y voy a ver Hacia donde conduce Eso Y sabiendo Hacia donde conduce Eso Yo voy a conocer Sus limitaciones ¿Si se entiende? No No es bueno De buenas a primeras Dicen No Eso tiene que equivocar Si yo voy a hacer No Si a primeras Hay que seguir Hacia donde conduce Eso O sea La crítica Tiene que ser Inmanente No puede Ser solamente Desde afuera Eso puede ser Resultado Sigue diciendo Dulce Sin embargo Muy pronto Sus reflexiones Llegan a un callejón Sin salida Y por ello Salta Abruptamente Pensar La cuestión Del método ¿No? Entonces Fíjense Empieza Guiándose Por el método De la economía política ¿No? Entonces Estoy O sea Ocho años En Inglaterra Siete años Desde 1843 Antes Son casi 15 años ¿No? Entonces Está siguiendo El modo de disposición De la economía política Clásica Burguesa Y de pronto Llegan a un callejón Sin salida Y se está mal Entonces Como ese método No le permite Exponer Lo que él quiere Exponer Entonces dice A ver, a ver Vamos a hacer La reflexión Metodológica ¿Si se entiende? Compañeros O sea Al principio Parte del método De la economía política Clásica Y llega un momento En el cual No, esto no me funciona O sea Cuando no me funciona ¿Qué hago? Hago una reflexión Metodológica Haciendo la reflexión Metodológica Marx se va a dar cuenta De que ese método Ya no sirve Entonces Empieza La reflexión Categorial O epistemológica ¿Si se entiende? Compañero Ahora está clarísimo Y lo puedo decir Claro Después de años O sea Por lo menos Diez años Que estoy trabajando En este tema ¿No? Lo puedo decir Clarísimo Hasta Hasta Jiquelamre Y tú Se dice Ahora Es que le está Dando vuelta No un semestre No un semestre Años Un poco Como diez años Que está Dando la vuelta ¿No? O sea La diferencia Entre reflexión Metodológica Y reflexión Epistemológica ¿No? Entonces Por eso Páginas después Llega al problema Del Del método ¿No? Un poquito más abajo También por ello Después de las páginas Sobre el método Se internan En un sinnúmero De cuestiones Demasiado pretenciosas Para una mera introducción Hasta que se le cae El lápiz Bueno Sería la pluma De la mano ¿No? Entonces Hasta aquí está El problema El problema de Aquí está ¿No? Entonces Esta es la parte Relativa A la introducción ¿No? Hasta que llega El momento En el cual Se detiene O sea No termina Sino simplemente Se detiene Y eso se nota En la redacción Dice No Tengo que volver A empezar de nuevo Entonces Empezando de nuevo Él se va dando cuenta De Por donde Debiera empezar Este problema Del principio De la ciencia crítica O el principio De la crítica Por donde Debiera empezar Una exposición crítica De un tema En este caso El de la economía política Va sondeando Va buscando Ahora ¿Dónde y cuándo Se le cae la pluma? Entonces Por eso hemos hecho Una división ¿No? Entre Julio y agosto De 1854 Y septiembre De 1857 Escribe la introducción Van a suponer ¿No? Agosto y septiembre En octubre Empieza La redacción Del grueso manuscrito ¿No? Y termina en marzo ¿No? ¿Cuándo termina? Dice No O sea No Pero hay la presión De que Tiene que publicar Los mosquitos De Digo La contribución A la crítica Del premio de política De 1859 ¿No? Entonces Ese libro Que es el que publica Es el resultado De todo esto Y acá Él se va a dar cuenta De que una exposición Crítica Podría empezar Por la exposición De la mercancía Antes de explicar Lo que sea el capital Supuestamente Había que Exponer primero La producción Aquí se da cuenta Que no Entonces dice Que hay que empezar Primero Porque Va a decir Este Marx ¿No? En la traducción Que está Relativamente La economía política Ha empezado Digamos De grandes abstracciones En este caso De la producción En general Y poco a poco Su atención Ha ido A determinaciones Más simples Ha descendido A determinaciones Más simples Pero ha empezado Por acá Y la determinación Más simple Que debería Sintra La mercancía Entonces dice Parece que La reflexión Ahora debiera Elevarse De la determinación Más simple A las reconstrucciones Entonces Por eso En la contribución Empieza La exposición Con la tematización De la mercancía Después de su dinero Y después de su capital ¿No es cierto? Pero En el libro Está solamente La mercancía Y el dinero Que el capital Lo escribía Algo Porque Si se entiende Compañeros Pero ya está O sea De acuerdo Este Ajustar cuentas Ya está En otro plano Y ha ido Más allá De la metodología O del modo De producción De investigación Científica De la economía Política Clásica De su estilo ¿Si se entiende? Gracias a que A que Si se entiende Compañeros O estamos Absactos Yo a veces Pienso Que estoy hablando Bien Bien Sencillito Así como 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 El espianguis ¿No? De la merced Algo así Pero después Me dicen Estuvo bien abstracto Entonces digo ¡Órale! Podría precisarnos Las diferencias Que usted ha encontrado O aquellas especificidades O las características Entre la reflexión Entodológica Y la reflexión Entodológica Si Es lo que estamos haciendo Bueno Ahora Ni siquiera Vamos a llegar Al problema Del método Entonces Cuando empecemos En agosto Vamos a empezar Por el método Entonces Los compañeros Que Fíjense Los compañeros Que Vean Estos cursos Y empiecen Por el método No van a entender ¿Por qué? Porque el semestre Anterior No se lo han chupado ¿Sí? Ahora Estas determinadas Yo te lo puedo explicar Ahorita Pero no vas a entender Y no tiene nada que ver Con que seas tonto ¿No? ¿No? No tiene nada que ver Con eso Sino que Estamos comprando El camino El terreno En el cual Todo lo que se va diciendo Paso a paso Al final Tiene amplio sentido Después de esto Y estoy seguro Ustedes van a dar cursos De esto Cátedra De esto Va a dejar Auditor de la red Van a dejar Con la boca abierta Pero hay que conocer bien Así que Por decir Digamos ¿No? Detrás de una conferencia De una hora Hay un trabajo Como de 100.000 horas No No estoy en 100.000 100 horas O mil horas No Es lo que estamos Haciendo acá Entonces Segurice Seguimos O sea Con calma Ahora Si tú te pones A volver A escuchar Todos los cursos Esta pregunta Que me estás haciendo Ya la he hecho Digo Ya le has respondido ¿No? Pero A la primera No se le hagan ¿No? Y a uno Se le pasan Desapercibidos Digamos Muchas explicaciones Centrales Que uno está trabajando Que les dice Fácilmente Digamos Porque les he trabajado Mucho Pero que Ustedes todavía Todavía no la ganan Pero eso es poco a poco Con el tiempo O sea Como dicen En el pueblo De Tekisquiapan Tequisicarnal Inciso 1.1 El punto de partido El punto de partida Histórica Y el punto de partida Esencial Así sería ¿No? Entonces Dussel ya está Empezando a tematizar Al respecto De todas maneras esta entrar hagan de cuenta un gran globo ustedes tienen enfrente un gran globo que está un gran atado de nudos y no saben por dónde entrar al laberinto o por dónde sal o sino por dónde entro para poder salir para quedar atrapado al interior de la brinda normalmente mucha gente puede entrar pero los que salen del laberinto son unos cuantos normalmente la gente queda atrapada al interior del laberinto ese es el laberinto de la modernidad quieren criticar a la modernidad termina siendo engullidos por la modernidad no por eso el problema de por dónde debiera empezar la ciencia crítica y es es el tema central este de hegel en la ciencia de la lógica por dónde debía empezar la ciencia de la lógica o la investigación científica o la ciencia por dónde no puede ser es un problema similar que es el caso normal que a mí me parece que en Max en esta parte ya le llevas a la ciencia de la lógica ya cuando ya estás sintiendo sobre esto que ya por lo que está pasando en el caso de la lógica se van a hacer no para decir que todo es verdadero, sino para ver qué consecuencias trae. No sé si en este momento él esté consciente más de que la discusión tecnológica, digamos en el caso de la economía política y en el caso de Hegel, él oye, ¿cómo decirlo? él oye las pasas con las consecuencias. No sé si estoy explícito en la pregunta. Ahorita no, ahorita no. ¿Por qué? Porque el problema en sí mismo no es lógico. Digamos, en Hegel sería lógico, en Marx no es lógico, el problema es político. Entonces, un montón de presuposiciones de él están siendo cuestionadas por la realidad todavía. Entonces, él tampoco está seguro de hacia dónde, en sentido estricto, le va a conducir esta investigación. No sé si estuviste en la clase en donde expuse esto. Hasta 1848 él tenía la impresión de que bastaba con una buena toma de conciencia, por decirlo, o concientización político-sindical de los obreros para salir a la calle y hacer una revolución. En 1948, 1949, en la derrota él se da cuenta que no. Entonces, cuando llega a Inglaterra él se da cuenta que para que la gente salga a la calle se necesita una gran crisis económica, ¿no? Mientras se está escribiendo esto, él se va a dar cuenta de que no basta con que exista una gran crisis económica para que la gente salga a la calle. O sea, esa otra suposición, pum, se le va a venir abajo también. Por eso va a rehacer las entradas y los desarrollos de su método en las siguientes tres redacciones del Capital. O sea, ahorita no está claro que había nada, ¿no? Bueno, respecto de la primera parte de tu pregunta, ¿no? En la racionalidad dialéctica, en el pasaje del concepto a la categoría, lo fundamental, en primera instancia, no es saber qué es o no verdadero. Ese es un tema conceptual o del conocimiento, si se acuerdan, la impresión entre concepto y categoría. En Marx, lo fundamental, justamente por la política, lo fundamental es, ¿qué es aquello que se puede hacer contra lo cual tipo de conocimiento? O sea, ¿hacia dónde conduce? Por eso uno, ¿no es cierto? Antes de ponerse a pensar de que si es verdadero o no es verdadero, lo primero que uno piensa es, ¿hacia dónde conduce? ¿No? Es como cuando ven una película. La racionalidad moderna ve a la realidad a partir de tomas fotográficas fijas. La racionalidad dialéctica ve a través de la película, o sea, el movimiento. ¿No? O sea, al principio de la película uno no sabe cómo va a terminar la película. ¿No? Entonces, cuando puede empezar su... La película puede empezar pero magistralmente y debería una estupidez. Es decir, el hecho de que empieza magistralmente no quiere decir que toda la película vaya a ser así. O al revés. Puede tener un pésimo comienzo y terminarlo. De modo magistral, por decirlo. ¿Sí se entiende? Entonces, eso tiene que ver con la racionalidad dialéctica. El problema en la racionalidad dialéctica, o sea, epistemológica, o sea, política, es hacia dónde conduce eso. ¿Dónde me lleva? Lo que es una forma de decir, ¿qué se puede hacer con eso? Después, aparece el problema de si es o no verdadero. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, todos esos problemas ahorita se está discutiendo. O sea, todavía no se tiene claro. Por eso dice Dussel, esto es un gran laboratorio. Entonces, nosotros vamos a asistir a ese gran laboratorio. ¿Qué está pensando? ¿Qué no está pensando? ¿Cómo está pensando? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde la conduce? ¿Hacia dónde la conduce? O sea, no está resolviendo nada. Y por eso, después de los marquitos del 61 y 63, lo mismo va a pasar. Y pues dice, no, hay que hacer otro borrador. Los marquitos del 63 al 65. Y después de siempre, ahora sí estoy en condiciones. Entonces, es el tomo uno del Capital, la primera edición, 1867. Después de cinco años, hay que hacer. Hay que, y por eso se hace, por eso indico la diferencia, son 800 páginas. Son 800 páginas. Son 800 páginas. Es otro libro, es la diferencia. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea, ¿cuándo vamos a tener el resultado de la investigación? O sea, no en 1857. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Y también lo dije antes. Si yo parco, en el sentido del siglo, de la tasa de la edad de la identidad, ¿no? Vamos a suponer que este es el desarrollo del Capitalismo, ¿no? Entonces, Marx ha vivido en esta cultura histórica, ¿no? Digamos, siglo XIX, fundamentalmente, ¿no? En este siglo XIX, Marx ha agregado este tipo de determinaciones comunes, ¿no? Gracias a las cuales se puede entender una producción pasada y o futura. Y por eso, hasta ahora, es deficiente, ¿no es cierto? Pero, como esto, bueno, él ha agregado un momento maduro, el momento maduro de su época, ¿no es cierto? Entonces, en el momento maduro de su época, era agregado, ¿qué tipo de determinaciones las ha abstraído? Y la formalización de eso es su teoría que aparece en el Capital. Así lo voy a poner, ¿no es cierto? Pero, la historia no se ha detenido hoy. En la medida en que se va a resolver los riesgos, se va complejizando. Esto quiere decir que ahora necesitamos, para esta cultura, ¿no es cierto? En el siglo XXI, un desarrollo de las hipótesis que están contenidas acá fuertes, de tal modo que podamos ver cómo nuestras determinaciones comunes se han actualizado hoy. De tal modo que nos permitan explicar con sentido este tipo de política. Y, para poder formalizarlo, en otra teoría, digamos, que llama el Capital, que lo que dice Chiquelame, la segunda crítica de la economía política. Ya tienen ustedes el PDF, el libro, ¿no? Estos dos meses pueden ver, ahí está. Es la crítica que más le podría haber hecho al modelo neoliberal, ¿no? Entonces, devienen en una complejización. Pero, el Capitalismo sigue. Sigue. O sea, en cinco o diez años, entonces, el Quinquelambre van a pasar a la mejor vida, ¿no es cierto? Y esto sigue. No se va a estar inmediatamente a la noche, a la mañana. Entonces, hay que ver en la siguiente conventura, bueno, ¿cómo es que, digamos, esto se va a seguir en el caso de allá? O sea, ha terminado, o sea, hemos llegado un momento en el cual, ahora sí podamos tener el método de definitiva, ¿no? Pero, lo que sí podemos decir que tenemos son las determinaciones comunes, gracias a lo cual podemos este guiarnos. Ya no en el sentido de que eso no es verdadero, sino en el sentido ahora, ¿hacia dónde me conduce? ¿Qué es aquello que me permite? ¿Qué puedo construir con esto? ¿Puedo transformar o no la realidad? ¿Puedo hacer una revolución con esto o no? O, este, vamos a seguir atrapados al interior de lo mismo. ¿Sí se entiende? O sea, es otra forma de dramatización del problema. Una descripción marxista de la esencia. Entonces, ahora tú se le está hablando de lo común, a eso le llama esencia. ¿Está bien, compañeros? Ahora, fíjense, yo no estoy diciendo, ¿no? No es esencia, es común, porque más se lo dice. ¿Qué común? Vos eres equivocado porque le dice esencia, se equivocó, hay que correr. Yo estoy diciendo eso. ¿Sí se entiende? Lo que estoy diciendo es, a lo que más le dice común, tú se le está diciendo esencia. Y no porque se le acusa, o le parezca más bonito, o quiera decir, ahora le voy a agregar yo mi toque deuseliano para que... ¡No! ¿No? Hay un motivo, hay una explicación. ¿Sí se entiende? Es lo que quiero que se entienda. ¿No? Una descripción marxista de la esencia, que será, pues, aplicada en el capítulo a estos términos. Un análisis de la producción. ¿No? ¿No? Momento fundamental y primero del materialismo de Marx. Y por ello, el establecer una clara diferencia entre el momento o la instancia tecnológico productiva y el momento o la instancia económica. Y el comienzo del uso del método, que rápidamente toma conciencia, que necesita ser clarificado y es la tercera enseña. ¿No? Es lo primero que tenemos que tener claro. ¿No? No para hacer investigaciones marxistas en el sentido de que aquí estamos formando grandes cuadros que van a estudiar a Marx, Marx, que van a volver a Marx. No. Va a estudiar la realidad, pues, gracias a la cual, ¿no es cierto?, pues, sea posible transformar México, América Latina, etc., etc., etc. La producción es el punto de partida, pero dicho punto de partida puede ser de dos tipos, o por su origen en la historia, o por su origen lógico, o su esencia, o esencial. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Ahorita en el sentido de los síntomas no lo sabemos, pero hay que saber distinguirlos, ¿no?, para no confundirse en la investigación. En la página 31, ya hemos leído estas reflexiones relativas de que nunca encontramos un hombre solo, o la cosa, qué sé yo. Adán y Eva, ¿no es cierto?, es un gran metaselato, ¿no? Es más, ¿no es cierto?, ahora hay una discusión tremenda seria con lo que hay descritos en el Bereshit, que es el libro del origen, o el Génesis, dos creaciones humanas, ¿no? Uno es la creación del ser humano, porque Adam en hebreo quiere decir ser humano. Es decir, en el principio Dios creó al ser humano, eso quiere decir, ¿no? Pero no está hablando de individuos, es decir, al ser humano, o digamos, en el principio creó la humanidad, ¿no? Lo que interpretan es así, en el principio Dios creó la humanidad, o sea, una comunidad, pues eso creó. Después de eso, dice, ¿no?, pasa a un segundo celato, el del paraíso, ¿no?, en el cual pone ya a un tipo, que es representante de la humanidad, ¿no?, es un ser humano, al cual le pone nombre Hada, porque es representante, ¿no?, y además es de la tierra, etc., etc. O sea, hay dos tipos de Hada, y a ese, como está este llanero solitito, pues le pone una compañera, ¿no?, en este caso digamos, este, Jabá o Eva, ¿no?, y esto de que le extrae del costado, es una metáfora que está muy sugerente, está muy, muy, muy linda. Yo creo que cuando, cuando las mujeres, si las mujeres conocieran eso, se sentirían, ¡guau!, ¿no?, bueno, este, la idea es la siguiente, ¿no?, primero crea, digamos, el universo, y después de eso, digamos, los, las montañas, o sea, digamos, la naturaleza inorgánica, después de eso, la naturaleza orgánica, ¿no?, después de eso, los animales, y cada forma, cada estado de la creación es un nivel espiritual elevado, 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 elevado. Después del animal, crea al ser humano, y por eso el ser humano está por encima del, como se llama, animal. Entonces, lo que dicen estos grandes estudiosos es que, ¿no?, así como el ser humano está después del animal, y por eso el ser humano es superior al animal, cuando se crea la mujer, a la mujer no la toma del animal, lo toma del hombre, por eso la mujer es superior al hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es otra cosa distinta, superior, tiene mucho más dignidad la mujer, pero normalmente eso no se sabe, no se discute, etc., etc., ¿no? Bueno, pero es otra discusión que alguna vez te la van a hacer. Bueno, es un sumito, o sea, que hay que saber leerlo, interpretarlo, trabajarlo, etc., etc., ¿no? Entonces, está en esa discusión, Marcos, ¿no? Olvídense esto, ¿no? La página 31. Toda producción recibe en sus propios momentos constitutivos la marca real de la, aquí dice sociedad, pero póngale ahí comunidad. Porque Dusserl todavía, está empezando a escribir, todavía no ha hecho la distinción esencial entre sociedad y comunidad. ¿No? Y por eso él, cuando escribe su reflexión relativa, que en el principio el ser humano siempre fue comunidad, dice, yo no tenía conciencia, por eso yo tendría que corregir todos mis textos en los cuales, hay lugares en los cuales, sociedad es sociedad, pero hay lugares en los cuales no es sociedad, es comunidad, este es uno de los lugares. ¿Sí se entiende? ¿No? O sea, antes de ser sociedad, el ser humano es comunidad. Y después de eso, en la modernidad es sociedad, ¿no? La producción agrícola azteca era diversa de la inca, egipcia, europea o latinoamericana posterior. Nadie podría decir, ahora, con sentido de que la forma de la producción agrícola azteca, inca o egipcia, ¿no? Era societal, eran comunitarios. ¿No? ¿Sí se entiende? ¿No ven? Ven. De todas maneras, sigo con Düssel, metódicamente la cuestión no consiste en remontarse a una producción histórica, individual, presociitaria. Imposible, imposible. O sea, no, no hay forma. O sea, no, no hay, digamos, elementos empíricos como para poder hacer una reconstrucción de facto de formas anteriores, históricamente, de formas de vida, civilización, etc. Todo lo que podemos hablar del pasado, en última instancia, es hipotético. Porque no hemos estado ahí, listo, así de simple. ¿No? Si no, en internarse por un muy diverso sendero y considerar a la producción en sus notas o determinaciones esenciales. Por ejemplo, para que hay humanidad, tiene que haber una forma de producción y reproducción de esa humanidad que empieza por la producción del alimento. ¿No? Entonces, si eso es fundamental en nosotros y en otras culturas actuales, entonces, es una nota esencial a cualquier forma. ¿Sí se entiende, no? Y por ahí se puede hacer ese tipo de reconstrucción. O sea, es el grado, como se llama, positivo en la investigación que tiene una tematización sistemática en las determinaciones generales o comunes. ¿Sí se entiende? ¿No? Por eso, como se llama, un gran investigador que tiene un dominio perfecto de eso. Entonces, gracias a eso, puede hacer una reconstrucción que es lo diferente, lo delativo, lo efímero, lo específico, en otras formas de producción. Y en torno de eso, digamos, hacer otro tipo de reconstrucciones. Considera la reconstrucción en sus notas o determinadas esenciales, abstractas, comunes a todo aquello que se denomina producción. Sea entre aztecas, incas, egipcios, europeos, latinoamericanos, etcétera, etcétera. Y es un poco lo que, en última instancia, va a hacer Marx. Un poquito más abajo. Bueno, esto no tiene, por eso, no tiene que ver con la idea de esencialización. Tampoco se trataría de analizar las notas de un sistema actual cayendo en el honor de considerar eternas. Eso sería la esencialización. O sea, Marx no tiene nada que ver con eso. De todas maneras, tanto en los sistemas económicos pasados como presentes y aún futuros, hay ciertas notas o componentes esenciales idénticos. ¿No? ¿Ven? A lo que Marx les decía común, Dusserl está diciendo esencial. ¿Sí se entiende, no ven? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Marx, para hablar de lo que está hablando, él necesita construir el contenido del concepto de lo común para hacer inteligible lo que él está pensando. En cambio, Dusserl, para ser inteligible ese mismo, necesita utilizar el contenido del concepto esencia en este sentido. ¿Sí se entiende? Y eso les va a pasar con cualquier, ¿cómo se llama pensador? Entonces, cuando ustedes son capaces de hacer eso, pueden hacer dialogar a otros pensadores distintos. ¿No? Y lo que normalmente pasa es lo contrario. O sea, por decir, digamos, ¿no? El modo como Hegel entiende la totalidad, le aplican a Levinas, le aplican a Dusserl, le aplican a Marx, le aplican a Gine Mill. Esa es una estupidez. ¿No? Cuando hacen eso, todo el mundo está mal, menos Hegel. ¿No? Como Hegel, a decir, el concepto de totalidad. ¿Sí se entiende? Entonces, del mismo concepto se puede utilizar en distintas formas, pero se le da otro tipo de contenido. Ahora, ¿por qué se le da otro tipo de contenido? No es como los franceses. Es que le voy a dar mi toque personal. No, no tiene nada que ver con eso. Es que el problema es diferente. Y por eso necesita tener otro tipo de contenido. ¿Sí se entiende? El punto de arranque, entonces, no será histórico, por ahora y metódicamente, sino esencial. O sea, que es aquello que es común. ¿Sí se entiende? Ahí está. El punto de arranque es lógico. ¿No? Ahora, ¿por qué es lógico? Porque el problema es el método. Ahora, ¿por qué es el problema, el método? Porque el capitalismo que está analizando Marx es distinto del capitalismo del siglo XVII y XVIII. No solamente porque históricamente sea distinto, sino porque está construido desde la perspectiva o desde el punto de vista de la burguesía, ¿no es cierto? ¿Sí se entiende? Entonces, Marx está en el siglo XIX, pero no está en el punto de vista de la burguesía. Está en la segunda la burguesía. ¿No es cierto? Ahora, en el siglo XXI, el capital en el siglo XXI, ese es un título de marketing, del Piketty, ¿no es cierto? Sigue en el punto de vista de la burguesía. No tiene nada que ver con Marx. Pero como los marxistas son ingenuos, no han leído a Marx, cociendo van a comprar el libro, por si habla de Marx. ¿No creen que habla de Marx? Pero no habla de Marx. El tipo no tiene la más emotividad de lo que sea Marx. Él mismo lo ha dicho. Es más, el libro se tiene que llamar a otra cosa, porque su intencionalidad es otra. En otro tipo de sentido, los editores han visto, esto va a pegar, o sea, va a ser un buen negocio. Eso quiere decir, ellos han conseguido el título. Y lo he hecho, su obra está bien. Se va a vender por lo que venda. Y el tipo se ha impresionado del modo como ha circulado. Pero más marketing, y los marxistas han caído porque pensaban, oh, es Marx en el siglo XXI, ¿no? Porque si es Marx en el siglo XXI, ¿no? Es un best-seller. Es un best-seller, es un total best-seller. Y hasta Marius cae en eso. Eso es que le va a comentar el texto, ¿no? Así como, bueno, marxista, supuestamente que es marxista, pero sí, yo no soy marxista, ¿no? No tengo nada que ver con Marx. La esencia. Entonces ahora empieza Hinkgelamer, perdón, Dussel, a hacer, por ejemplo, en la página 31, en el último pásafo, en la penúltima ley, ¿qué es la esencia para Marx? Lo común, está diciendo lo que... Para Marx es lo común, Dussel está diciendo eso es lo esencial. ¿No? Ahora, ¿en parte lo es? Sí lo es. Para Marx, entonces, está en la página 32, después de la cita. Hay un nivel de las notas o determinaciones esenciales. Las determinaciones son para Marx, como para Hegel. Se hace una cita ahí. Lo que para Aristóteles era definido como la forma, momento constitutivo esencial de la cosa. Es el momento fundante, gracias a la cual hay una producción. La constitución o real, perdón, la constitución esencial o real de la cosa. Puede, por su parte, ser abstraída o separada para construir con ella la esencia conocida o en la cabeza de la misma. Son determinaciones esenciales aquellas que son comunes a todas las cosas que dicen ser las mismas. ¿Está bien? ¿Ven? Lo que les decía, ¿no? A lo que Marx está llamando comunes, Düssel le está llamando esencial. ¿Ya? Son dos formas de nombrar algo. ¿Sí se entiende, compañeros? Porque Düssel está haciendo aquí énfasis en el método dialéctico, ¿no? El método dialéctico de Marx, que no utilizan los marxistas, ¿no? Es el tipo de, digamos, especificidad a la cual él se está refiriendo. Este, notas o determinaciones, estoy en la página 33, en la segunda línea, estas notas o determinaciones reales, esenciales de la cosa, son abstraídas o fijadas a fin de ser pensadas. Ahora está hablando en el lenguaje de Hegel. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, aquí hemos detectado, vamos a suponer, tres determinaciones esenciales. Vamos a suponer. Entonces, hemos hecho una abstracción, ahora vamos a hacer acá. ¿No? Hemos hecho una abstracción. La hacemos detectar en la realidad por la abstracción, ¿no es cierto? Este, la hacemos extraer de su contexto específico, y ahora, por el pensar, ¿no? Primero, las vamos a reflexionar, y por la reflexión, la vamos a elevar al pensar. Y cuando la elevemos al pensar, estamos en el ámbito de la razón. Cuando estamos en el ámbito de la razón, ahora sí estamos en el ámbito de lo real. Es el lenguaje de Hegel, ¿no? ¿Qué es el ámbito de lo real? Ahora sí entiendo en qué consiste esto de la producción. Ahora sé lo que es la realidad de la producción. y Hegel dice, esto es producto de la razón. O sea, algo ideal. Y Marx dice, ¡no! Estos productos, gracias a que esto existe, en definitiva verde, pero lo contrario sería imposible, ¿no? Si no existiera esto, sería imposible esto. es un producto de la razón, pero esta razón está determinada históricamente por esta coyuntura. Esta abstracción es posible gracias a esta coyuntura, de lo contrario sería imposible. Por eso esta abstracción está determinada históricamente, o sea, materialmente. Hegel cree que es la determinación esencial en sí. O sea, es el modo como la razón produce la realidad, en el sentido de, ¡ah, ya veo! Lo que antes no veía, lo que antes parecía completamente confuso, es, ¡ah, ya veo! Ahí entiendo, entonces, que hay un sujeto que ahora conoce y puede orientarse y viene en la celeda, porque antes estaba en plenas tinieblas, estaba así, ¡oh, estoy, oh, estoy! Entonces, gracias a la razón, ahora ya puede orientarse y puede conducirse muy bien al interior de la realidad y piensa que es obrar solamente la razón. ¿Se llama? ¡No! ¿No? Esto, Marx, ¿se puede conocer esto gracias a que no estoy en este tipo de forma de vista? Ahora es todo en la crisis, ¿no? En el punto de vista de la realidad. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? Otro, una pregunta. Quiero que, no es un ejemplo de los cohesios porque es en común, no es un otro memoria, es una ley, un principio que ya no hay que explicar pues, oigan, una multiplicidad de la realidad. esa respuesta la vamos a tener de modo certero cuando terminemos los gruntes. en qué medida es ley y qué querría decir eso, en qué medida es principio y qué querría decir eso. Bueno, digo esto porque el capital te dice que es florido. No, no saltes todavía al capital, estamos de los gruntes. No sean desesperados, pues son bien, estos jóvenes son bien desesperados, ahorita, ahorita quieren, ¿no? como cuando la novia me dice sí, ya está empezando en el hotel, no, ¿qué pasó? Con calma, tranquilo, el resultado lo quieren así, right now, este momento, no, que las cosas llevan su ritmo, hay que con tranquilidad, hay que esperar a que se exhibe, a que se humedezca, es un proceso largo, no es de la noche a la mañana, ¿sí se entiende? O sea, con calma, o sea, hay muchas cosas que yo he dicho en el capital, de las cosas que todavía no estoy seguro, no estoy cierto todavía, o sea, yo también estoy diciendo la investigación, yo no me he tragado totalmente ni a Jinkielabra, ni a Dulce, ni a Marcos, ojo, ni tampoco lo que he dicho, o sea, por eso es un seminario de investigación esto, ¿sí se entiende? O sea, con tranquilidad, o sea, no le preguntemos, estamos en la introducción de cómo se llama los Grundis, no le preguntemos lo que Marge está resolviendo diez años después, o sea, tranquilidad, listo, sigo, se nos está acabando el tiempo, estas notas o terminaciones son las cosas o fijadas a fin de ser pensadas, o sea, esto es tomar lugar en realidad, ¿no es cierto? Estoy tematizando la serie del concreto, cuando dicen a fin de ser pensadas, señores, esto voy a ser filosofía, ¿sí se entiende? ¿eso quiere decir? ¿qué tal? de eso voy a ser filosofía, eso es pensar, no voy a describir, no está diciendo eso, tampoco me voy a quedar en el análisis, sino, así, hay que pensar eso, o sea, ¿qué quiere decir eso? y a partir de eso que se va a venir, va a ser filosofía, Marx va a hacer filosofía hasta, hasta, antes de morirse, aunque esté tematizando problemas relativos a la matemática, la tecnología, filosóficamente hablando, eso va a estar haciendo, ¿no? y los que dicen que el Marx maduro no hizo filosofía, ni saben lo que es filosofía, ni han conocido Marx, y lo podemos decir explícitamente, ¿no? y mucha gente cuando hablamos así dicen, qué soberbio, pero cuando dice eso a tú, a tu ser y compañeras barrabasadas que dicen, nadie dice que es soberbio, pero cuando dice un latinoamericano dicen que es soberbio. Estas determinaciones esenciales son, ahí corrijan, está con C, ¿no? es con S. ¿Se han corregido? Estas determinaciones esenciales son los momentos esenciales de toda producción. Poco más abajo. En el caso de la producción estas determinaciones son un sujeto que produce, ahí no está diciendo un individuo, es un sujeto. En última instancia el sujeto es la humanidad toda. ¿Qué trabaja? La humanidad un objeto trabajado, materia universal o naturaleza, ahí está presuponiendo todavía Ducel de que la naturaleza es objeto, ¿no? Y Marx va a empezar a cuestionar eso. Al principio también va a hablar de la lenguaje de la economía política clásica, después de eso va a empezar a matizar sus posiciones, ¿no? un instrumento con el que se trabaja, aunque sea, aunque este instrumento sea solo la mano y un trabajo pasado acumulado. Son cuatro determinaciones. ¿No? En los Grundris, Marx, dice Ducel, ha llegado a estas cuatro determinaciones. Para que hay una producción tiene que haber un sujeto que produce, un objeto trabajado, un instrumento con el que se trabaja y tiene que haber trabajo presupuesto y o pretérito. ¿No? Se supo con lo que decían. Todo tipo de conocimiento presupone acumulación de conocimiento. Todo trabajo presupone acumulación de trabajo. Toda forma de vida, todos los gestos más ridículos de ustedes presupone siempre algo, ¿verdad? Una forma de vida, hábitos, costumbres, trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Lo presupuesto que pasa en la que el fenómeno ¿no? Lo que vemos por ejemplo es el fenómeno. ¿No? Entonces, vamos a suponer, el compañero ¿no? Hay, digamos, unas muchachas guapas y dicen ¡ah, qué guapo! Ese es el aparecer. ¿Qué es aquello que está contenido? Ha sido bien vestido, bien comido, bien querido. porque cuando un tipo una persona no ha sido ni bien querida ni bien comida ni bien vestida ni bien tratada deviene feo. el maltrato, la violencia afea el rostro. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea, lo que vemos es solamente el fenómeno no ve más. ¿Qué se quiere usar el presupuesto? ¿Qué se quiere usar el presupuesto? Ahora, ¿qué se quiere usar el presupuesto? Va a aparecer por un lado como fundamento, por otro lado va a aparecer como esencia, por otro lado va a aparecer como lo común. ¿Qué tal? Lo que está presupuesto. También va a aparecer como lo legal y también va a aparecer como lo común. ¿Qué tal? No hay una sola forma de lo que está presupuesto. ¿Sí se entiende? O sea, esto es hacer filosofía. Estamos agarrando las determinaciones de la abstracción. ¿Verdad? Cuando la llevamos al ámbito del pensar, bueno, ¿qué se quiere lo que está presupuesto? Hay varias formas de lo que está presupuesto. O sea, ¿cuál de estas formas de lo acumulado previo, lo presupuesto previo son las pertinentes para tematizar el fenómeno que estamos tematizando en cuestión? ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, eso no lo elijo yo. Lo que define eso es el modo de ser y o de comportamiento de la apariencia del fenómeno en cuestión. O sea, las categorías no las elijo yo. En parte las elige el problema de la investigación. ¿Sí se entiende? Eso es cuando yo estoy atento al modo como es que se comporta el problema históricamente hablando y como lo estoy tematizando. No lo estoy aplicando a la fuerza categorías o conceptos que vienen de tal o cual tradición teórica que está de moda. No, porque allí ya aquí la cojo todo el mundo está discutiendo allí. No, no, no. No es por eso. Puede estar muy de moda y ser totalmente impertinente a la investigación que yo quiero realizar. ¿Sí se entiende? Compañeros, lamentablemente se ha terminado nuestra hora. Yo había preparado, fíjense, de todo lo que he preparado, he avanzado una paginita. Bueno, entonces, muchas gracias por la paciencia. Ustedes han visto cómo se trabaja y ya han tenido una probadita, ya saben de lo que trata esto. Así es como trabajamos, así es como vamos a seguir trabajando. Yo les sugiero fraternalmente que de corrido lean en la vacación los grundis, la contribución, ¿no? Y también lo deducen, todo eso. De buenas a primeras nos van a entender muchas cosas, es normal, de tal modo que al siguiente semestre nos veamos y estemos mejor preparados. Que descansen, hay que descansar. Naturaleza, no se ven, se ven, se ven, se ven, no descansan. Naturaleza es lo que descansa y nos vemos al siguiente semestre. ¿Está bien? Gracias. 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 Gracias.